aquí estamos gta online y bueno aquí dan un misión chula hacer un nuevo misión no sé qué es el nuevo mismo en buenos y bueno después volvemos y puede nuestro bueno aquí estamos ave mi coche y somos cosas ha ido bueno de coger rápido pero bueno después de la acción notar a todos un becat in bueno vamos madamea no me está fuera marre bueno oepa hey vernon sup p hey what's up see y'all both at the mall right yeah we go to the car boy when you uhh oe 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 A ver, no estás el mío, está bueno, madre El sello, tío El sello Madre mía, tío, el lento de vida El lento, lento ¿Está volvido o no? Ahora se está volviendo Tío, para O Nines, se me atropello, eh A ver, se te ocurre, eh Ahora, toma O no paras Mira, mira el tropillante Toma Deo, deo Madre mía Para hacer un cohete Un rock, un rock, un rock En su vida Nada, tío, nada Ves, he dicho No nos matemos Matamos Ven a ver, ven a ver, ven a ver Pedra A ver Coño se lleva Se lleva Se lleva Madre mía Se No, ahorita Me ha roto la puesta Me ha roto la puesta Me ha roto la puesta Me ha roto la puesta, tío No me, tío Me está bueno, por favor Mano Pujero, no le ayudo Vale, vee, vee, bien Ok, vamos Bueno, me corto detalla Y ahora puedo apuera Para una misión Venga, venga, venga A ver, hagamos Ok, rapa Bueno, rapa gordito Vale, que vamos Bueno Que vamos Vale Venga, venga A ver, no Ofe, te lo leamos Alalalal What the fuck What? ¿Qué ha pasado? ¿Segundo? Eh... ¿What? Eh, tiros, después volvemos misión, después volvemos. Bueno, tiros chicas, ya ha gustado el video, dale like, no pierdes video, dale, no pierdes video, dale, no pierdes video, no pierdes video. Y bueno, escritores, ayer que viene y ayer a todos. Bueno, hasta ayer, ayer que viene. Adiós.